¡Volví a Santa Cruz empujado por la nostalgia de la ciudad donde crecí! Estaba atravesando una crisis creativa y le pedí a mi editora un tiempo para terminar la novela negra que estaba escribiendo. Es irónico, pero volví a Santa Cruz precisamente por el mismo motivo que me había ido. Publicar mi libro. Paco es el protagonista de mi novela. Es cambullonero y trabaja vendiendo frutas y productos típicos a los turistas. Y como toda novela negra, necesitaba mi fe en fatal. Julpe, ¿me llevo todos los plátanos? ¿Todos? Se los van a echar a perder, ¿eh? Da igual, somos muchos en casa. Usted manda, ¿dónde se los dejo? Pues... Me casas de aquí al lado. ¿Le importa? Sí, claro. ¿Cómo no? Perfecto pues. Lola es una joven viuda muy conocida en Santa Cruz. Su marido fue uno de los más ricos de la ciudad, pero Lola malgastó el dinero de la herencia en tragos en el bar El Águila y ropa traída de la península. A menudo subía hombres a su piso con cualquier excusa para ocupar la pérdida de su marido. Y claro, esto se comentaba con frecuencia entre los vecinos. Lola decía que Santa Cruz no es lo suficientemente pequeño como para tener el encanto de un pueblo. Pero tampoco es lo suficientemente grande como para tener el anonimato de una ciudad. Yo mañana marcho a Venezuela. Quiero mandarme a mudar de aquí. Sí. Y yo también. Santa Cruz, Caracas. Ojalá irme en ese barco. Yo tengo ganas de empezar de cero. ¿Comprendes? Ya. Y yo también, Paco. Pero... En esta ciudad es imposible. Esto no deja de ser un pueblo. Siento que todo el mundo me mira por encima del hombro. Me encantaría ayudarte, la verdad. Pero yo mañana me voy. Te deseo lo mejor, Lola. Espera. ¿Quieres que te lleve mañana al moillo? Llevarás mucho equipaje. Mañana a las ocho. Mañana a las ocho. Paco no es un gángster ni un capo de la máquina. Es un tipo cualquiera. Siempre he pensado que las historias más interesantes están en la gente corriente. ¿Por qué paras? El muelle queda varias manzanas de aquí todavía, ¿eh? Cariño, no puedo dejar que ven una vida con un hombre. Ya sabes cómo lo ven en esta ciudad. ¿Dónde está tu billete? ¿Dónde está tu billete? Aquí lo tengo, el billete a la felicidad. Sí. Pues como te iba diciendo, mi amigo Oscar, que vive en Isla Margarita, siempre me dice, el que va a Venezuela y viene sin dinero es porque quiere. ¿Cómo dices que se llamaba tu amigo? Oscar. Paco murió en su isla sin haber salido de ella. Lola llegó a Caracas y más nunca se supo. Yo terminé mi novela y me quedé en Santa Cruz, porque estaba convencido que las historias más interesantes están en la gente corriente. En la información, si hubiera salido deHis Averna, ¿Por qué? ¿Y udah y nos tiene que ir a la industria? ¿Y nos tiene que ir a la industria? ¿Crees que ir a alguien podrón tener que ir a la industria? Cuando nos quedara en la industria,